pueden hacer mucho daño siguen teniendo la ventaja montarán y ramírez que siguen sacando será 40 30 pero cada vez el margen de error es menor ahora presionando para haciéndolo bien y gran bolón sacó ahora espectacular netamente español entre dos parejas aquí para decidir el primer billete del día esta segunda jornada de 32 salvos cuidado porque sigue fijando en el cruzado áreas a ramírez de nuevo vuelvo a hacerlo contrapare con la que se ayuda ramírez en el remate esa bola que va a salir sale bien llegó con confianza llegó rápido llegó efectivo y con determinación llegó la respuesta lo hizo ahí francamente bien gran salida de vista y ramírez porque tienen que despertar y tienen que revertir esta situación si quieren seguir estando con vida en este partido de momento sigue rematando ramírez que sabe que tiene que seguir y seguir no puede parar por qué momento el ciclón a los y áreas está pasando por encima de ellos en este primer partido del día sigue rematando arias con todo y vuelve a llegar en la recuperación se la pide ramírez revés a dos manos de alos sigue defendiendo a los se la vuelve a pedir cuidado en el remate se prueba va a llegar arias y la saca directamente a la grada de este club desde para el soleil lo estaba esperando arias golpeó hizo el remate juan pedro ramírez pero arias estuvo todavía más listo y aprovechó para castigar con esa recuperación de nuevo una vez más el revés español haciendo daño que el ritmo de bola el nivel de bola para él es mucho mayor victor sain que de momento pues no está tocando mucha bola del tel que se anima por el 3 no sale ojo cuidado que bien victor sain recuperando a dos manos del tel nuevamente madura en el punto ahora se va a probar jesús ruiz para que salga por tres no sale del tel ojo el puntito que estamos viviendo a maga victor sain esa bola de fondo que se queda y esa bolita vaya globo se acaba de inventar tu azua victor sain madurando el punto esa doble pared le viene fantásticamente al victor sain quiere abrir el ángulo lo hable que bien pablo ahí del tel del tel que se la quiere jugar a la mallita pero que estamos viendo del tel ya que se la tiene que traer y se la trae pablo del tel para poner el 5-3 que puntaco acabamos de haber increíble este 5-3 el paralelo quiere salir ahora ruiz buen globo bueno lo que acaba de hacer del tel madre mía lo que acaba de hacer pablo del tel ruiz pide el resto ahí victor sain suazua nuevamente sain por arriba ahora por abajo va al medio esa bola de suazua lo aprieta mucho en la bandeja suazua sabe de la importancia de mantener este punto ahí si la aprieta jesús ruiz la contra de del tel sigue el punto precioso por arriba ahora victor sain la primera la segunda suazua por el medio sufriendo ahora victor sain para defender esa bola que va a salir por tres ojos pablo del tel se queda por muy poquito y ahí me voy a callar para que escuchen como lo celebra jesús ruiz fantásticamente luis oliver que quiso dar un pasito a los pies donde hace daño alfonso sánchez a la malla nuevamente repite por ahí luis oliver se llenó de bola y 40-30 alfonso sánchez buena bandeja gonzález igual muy agresivos muy potentes alfonso sánchez del rulo se la quita como puede tomar cheda la contra esa bola va a salir por tres va a llegar luis oliver pero va a llegar también tono madre mía esto que es la tiene ahí ahora de willy tono gonzález ojo luis oliver puede llegar también en este por tres esto es un puntaco amigos eso es un puntaco madre mía tono gonzález y alfonso sánchez lo que han hecho recuperó primero luis oliver ahí en ese por tres lo recuperó luego alfonso sánchez y esto es mil maravillas para poner este 0-15 luego ahora de tono imprime velocidad tomás cheda hazlo tú tono hazlo tú tono hazlo todo tono hazlo todo absolutamente todo madre mía cómo ha empezado este juego antonio gonzález está mejor ahora banta cruza ese globo se lo devuelve ahora vasco pascual parra flores se la quita de encima y castañera ataca ataca flores por el medio se cruzan ahora cambian de posiciones qué buena definición impresionante del portugués pasco pascual están sacando para ganar el set flores y pascual de momento 0-30 qué bien ahora el portugués que la saca por tres 15-30 entra entra el globo en paralelo ahí de santi castañera creo que hasta castañera dudó un poquito bueno la salida de pali 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 de balta se vende el argentino se vende el argentino lo define jota pe flores al servicio mati ortiz le pega Araujo se vende se vende se vende ojo que sigue 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 llega no 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 esta si que va segura que se la mandó pero muy pero muy buena esa bola a donde la fue a recuperar a Araujo por dios y lo define así Ainslin impresionante marca el tiempo de servicio el árbitro portugués Nuno Moreira Ortiz segura Araujo qué definición del uruguayo para poner este punto de oro saca Igor por abajo todo por abajo ahora sale con ese globo Araujo se vende en Silela duerme espectacular Martín Araujo puntaco saca Ainslin Araujo y el globo segura Araujo segura al medio ahora insiste Araujo con esos globos al medio presionando ahí en el rincón de segura Ortiz qué bien la cruz Araujo esto es punto de oro esto es oportunidad de break fin Gracias por ver el video.